Bienvenidos de nueva cuenta a lo más insólito, espacio en el que como cada martes platicaremos de temas bizarros, misterios sin resolver y acontecimientos históricos de interés general. Soy Néstor Heredia y comencemos con la historia de esta semana. ¡Suscríbete al canal! Mejor conocido como Goyo, el estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas, conocido como el estrangulador de Tacuba, es considerado un asesino en serie con la cifra de cuatro víctimas, todas ellas mujeres, las cuales fueron una compañera de la universidad y tres trabajadoras sexuales. Según datos de especialistas que estudiaron el caso, el estrangulador desarrolló desde muy pequeño la conducta homicida, debido a su madre, con tejido no reproducible, mezclado al padecimiento de enuresis y una relación enfermiza hacia su madre. Se sabe que este tipo de padecimientos llevan a una persona a desarrollar ciertas conductas extrañas, en su caso desarrollando el instinto agresivo y homicida, pues desde pequeño disfrutaba de torturar animales y privarlos de la vida solo por diversión. Aún así, fue un buen estudiante, con cierta fijación por la química, además de que dicen que tenía una inteligencia asombrosa. Pero lo que nos tiene aquí hoy, es lo que lo hizo pasar a la historia, su primer asesinato. Aunque no se sabe a ciencia cierta si fue el primero, por la perfección de la escena. Sucedió el 15 de agosto de 1942, cuando él contaba con apenas 27 años. Su primera víctima fue identificada como María de los Ángeles González, apodada Berta, una trabajadora sexual de 16 años, a quien estranguló con un mecate y luego enterró en su patio. Algunos días más tarde, ocurrió lo mismo con otras dos menores del mismo oficio. Una nunca pudo ser identificada y la otra de nombre Rosa Reyes, con el mismo modus operandi que a Berta, enterrando ambos cadáveres en la misma fosa. El tercer caso, y por el que sería arrestado, fue hacia su amiga Graciela Arias, hija de un reconocido abogado penalista, de quien Goyo siempre estuvo enamorado. Pero al rechazarlo, firmó su sentencia de muerte, incluso cruzando la última línea. Es decir, sosteniendo intimidad con su cadáver. Fue por este último dato que se le juzgó por necrofilia y asesinato múltiple de manera relámpago, pues estos crímenes fueron en un lapso de un mes. Tras ser arrestado, intentó hacerse pasar por loco internándose en un psiquiátrico. Sin embargo, tras ser interrogado, confesó sus crímenes e incluso redactó su propia declaración, misma que negaría más adelante. Sería a través de un diario en el que el ahora asesino confeso reafirmaría cada detalle de los crímenes y que fue hallado en el domicilio de Goyo. También llegaría al Palacio Negro del Lecumberri, donde fue sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, debido a su buen comportamiento, comenzó sus estudios como abogado, ayudando a otros presos con sus condenas. Escribió novelas de crimen con las historias de otros reos y deleitaba en eventos especiales con un órgano que su madre le había enviado y tenía en su celda. Asimismo, ahí conocería a su segunda esposa con quien tuvo cuatro hijos. Pero quizá lo más insólito en este caso es que en septiembre de 1976 el presidente Luis Echeverría lo convertiría en una celebridad por su presunta rehabilitación social, concediéndole el indulto y dictaminando que no fue legalmente responsable de sus delitos por enfermedad mental. Tiempo después, sería invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado y aplaudido como ejemplo de criminal rehabilitado y readaptado a la sociedad. E incluso se sabe que había planes de hacerle un monumento. Gregorio Cárdenas falleció plácidamente en su cama por causas naturales en el año 1999, a la edad de 84 años, y aunque nunca pudo resarcir el daño que causó, sí fue ovacionado, lo que nos deja al aire la pregunta de si un criminal puede o no rehabilitarse. Además de ser un parteaguas en la justicia del país, pues nunca antes se había conocido el caso de un asesino en serie, marcando un precedente en la criminología mexicana y el estudio de los multi-homicidas. Mi nombre es Néstor Heredia y esto fue lo más insólito, nos vemos en la próxima.